En el Hospital de Clínicas con nuestra compañera Lucía Petancur, que está en este mediodía con nosotros. Lucía, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Nicolás, comentarles que aquí en el Hospital de Clínicas se realizó la presentación del primer equipo del país que previene la caída del cabello en pacientes que están atravesando un tratamiento de quimioterapia. Este es el primer equipo del país y atenderá a pacientes tanto en principio del Hospital de Clínicas, pero también de ACE, para aquellos que estén atravesando un tratamiento de cáncer, ya sea de ovario o de mama en principio. Este equipo tiene una efectividad de entre 65 y 95% de evitar la caída del cabello en aquellos pacientes, según destacaban aquí los funcionarios médicos, de la importancia que es para aquellos pacientes que están en un tratamiento oncológico, de evitar en principio entonces la caída o disminuir esa caída de cabello. En los primeros tres meses se van a atender en principio a 30 pacientes, pero luego la idea es que sean 30 más en el corto plazo. El doctor que nos explicaba la importancia de este equipo destacó que fue posible a través de una donación de un privado, del esposo de una paciente que estaba en tratamiento oncológico y que realizó esta donación. Vamos a compartir su testimonio. Es un equipo que funciona con un congelamiento especial, en un tratamiento de quimioterapia aproximadamente unas 3 horas más o menos hasta la paciente, está 30 minutos antes, una hora en lo que dura la quimioterapia habitualmente y unas horas y media después. La paciente tiene que estar acá en el Hospital de Clínicas, recibiendo el tratamiento, con las gorras puestas como les mostramos, tenemos una gorra inicialmente, que es la que tiene el líquido congelante, una gorra neopreno, que es la que la protege, y por supuesto con los controles de enfermería adecuados. Este equipo va a ser utilizado en primera instancia por usuarias del Hospital de Clínicas y usuarias de ACE en los primeros seis meses, que es la idea inicial, en el Hospital Universitario, y por supuesto, según la normativa de la dirección del Hospital de Clínicas, la idea es poder ampliarlo en el día de mañana con alguna venta de servicios, seguramente para instituciones de asistencia médica colectiva. La idea es concientizar a la gente de que esto es un aparato único en el país, en el Hospital Universitario, para pacientes usuarios de acá, como decíamos, de ACE, y que tiene un impacto en la calidad de vida de las pacientes. Estamos hablando de la caída del pelo, que es un hecho no menor en lo que es la quimioterapia de estas pacientes. Bueno, por primera vez en nuestro país tendremos este equipo especialmente funcionado y dedicado para esto. Ya hay cosas en nuestro país que funcionan hace muchos años y funcionan bien, que hay que reconocerlas, son los cascos clásicos que están por todos lados, la gente que trabaja en eso, pero esto es la ventaja que tiene, que es un equipo que mantiene el congelamiento continuo antes, durante y después, que la otra forma no permitía hacerlo. O sea, realmente estamos muy orgullosos de tenerlo acá en el Hospital de Clínicas, y por sobre todo en esta primera etapa para las pacientes del hospital y de ACE. ¿Para qué pacientes? ¿Para qué tipo de cáncer? ¿Y en qué nivel tienen que estar de la enfermedad, del proceso? Bien, inicialmente va a ser para cáncer de mama y ovario, que es lo que usan los citostáticos, que en general hacen caer más el pelo. Y es donde está probado internacionalmente. Si bien ya está probado para otros tumores, la idea inicial es usarlo en aquellos tumores donde la caída del pelo es más importante, para tratar de actuar justamente en ese tipo de tumores. Van a ser cánceres de mama percos, en general, con drogas que habitualmente hacen caer el pelo, y cáncer de ovario. Son las dos patologías inicialmente que vamos a tomar. Solamente tumores sólidos. Esto no aplica para otros tumores hematológicos, etc. Y del hospital de clínica.